Bienvenidos templarios y templarias a un nuevo vídeo de aceites esenciales. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el aceite esencial del geranio. El geranio es una planta originaria de Sudáfrica, pero a día de hoy la podemos encontrar por todo el mundo. Pero es el geranio de Egipto el más prestigioso y reconocido del mundo. Si lo quieres saber todo sobre este aceite, quédate hasta el final del vídeo. ¿Qué es el geranio? Existen más de 200 variedades de geranio, pero solo muy pocas son destiladas para conseguir el aceite esencial. Este se obtiene de geranios cultivados en países como Egipto, la Isla de la Reunión y China. En concreto, el geranio de Egipto es conocido por sus propiedades en el sistema hormonal. En cuanto a su polaridad, este aceite es un poquito especial, tiene de las dos, del yin y del yang. Dentro de sus propiedades cosméticas encontraremos que es magnífico para las bolsas de los ojos. Este aceite es un gran aliado para el gusto de las mujeres. Nos va a ayudar a reafirmarlo e incluso a aumentarlo en aquellos casos que se haya producido una pérdida de volumen. Casos como embarazo, pérdida de peso, problemas hormonales. También es un gran limpiador de la piel. Y ahora os voy a dar un truco maravilloso. Incluso nos puede ayudar a hidratarla. Regula las secreciones sebáceas de pieles grasas. Es de gran ayuda para heridas y lesiones cutáneas. Incluso nos puede ayudar con el exceso de caspa. Dentro de sus propiedades terapéuticas podemos encontrar que es de gran ayuda para regular el ciclo hormonal femenino. Además, contribuye a potenciar el sistema inmunológico también femenino. Como ya sabéis, para el sistema linfático viene muy bien. Pues también para las varices ayuda mucho. Y con las verrugas. Dentro de sus propiedades emocionales encontraremos algunas tan importantes como que refuerza la autoestima de la mujer. Promueve una sensación de equilibrio y seguridad en uno mismo. Ayuda a combatir el estrés y la depresión. También incluso los cambios de humor excesivos. Y combate la rigidez mental. Incluso desarrolla la creatividad. Y ahora veremos algunos usos con este aceite. Uno de sus principales usos es para limpiar y desmaquillar la piel. Es muy sencillo. Con una gotita de aceite de geranio. Y aceite de almendras. Más o menos la cantidad de una cuchara sopera. Lo mezclamos. Y nos lo aplicamos en la cara. Lo trabajamos bien. Y con una toallita bien empapada nos lo retiraremos. Evitando el contorno de los ojos. También se puede utilizar como tratamiento hidratante cutáneo. Para ello haremos el siguiente preparado. En 17 mililitros de aceite de aguacate añadimos dos gotas de aceite esencial de geranio. Y si puede ser otras dos gotas de aceite esencial de lavanda. Y con esta mezcla haremos un masaje facial completo. Y como en el caso anterior retiraremos el exceso con una toalla húmeda. Su efecto hidratante es muy potente. Y en tan solo unas semanas empezaréis a notar su resultado. Y por último es un gran tratamiento para heridas, lesiones cutáneas y quemaduras. Para este tratamiento haremos la siguiente mezcla. Cogeis un bol. Echáis una cucharada sopera de aceite hipérico. Otra cucharada sopera de rosa mosqueta. ¿Vale? Al 50%. Y echáis dos gotitas de geranio. Luego lo metéis en un bote que esté bien cerradito para que os dure más tiempo. Y os lo echaréis justo donde tenéis la quemadura o la herida. ¿Vale? El aceite rosa mosqueta regenera por fuera. Y el hipérico regenera por dentro. Y el geranio va a ayudar a que ese proceso se haga muchísimo más rápido y mejor. Que os quede menos señal. Como ya habéis podido comprobar es un aceite muy completo. También está en remis básicos. Y esto ha sido todo por hoy. No olvides cuidarte que tu cuerpo es tu templo.